Pero agarrala y tírala de nuevo, ahí. Bien, ahora podés entrar tranquilamente, porque... ¡Ay, no, no! Creo que la abuela se asustaba. ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Hello Neighbor, pero esta vez estoy acompañada por mi abuelita Rita. ¡Hola, gente de la caja! Sí, la abuela Rita es un poco extraña. Abuela, ¿vos estás en YouTube o no? Sí, le robo el canal a mi nieta Melina. Así que tienen el canal de Melina, en el que la abuela Rita sube, creo que más videos que Melina, pero no importa, en la descripción. ¡Line, like, 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 like! Y eso, denle like al video. Y vamos, la abuela Rita se va a animar a jugar a Hello Neighbor. Le expliqué cómo era el juego, está un poco traumada, como pueden ver. A ver, abuela, te doy el honor de empezar. Tenés la linterna en la mano, así que podés alumbrar. Deja el cucharón, porque tenía el cucharón en la mano, no podía jugar con el cucharón. Esto se está tornando serio. Sí, ahora tenemos que ir a la casa del vecino. Sí, pero un toquecito que me acostumbre. Sí, 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 ya veo que le está costando un poco a la abuela Rita. Ah, abuela, por la puerta. ¿Qué puerta? Ahí, esa, la puerta. Ah, la puerta, sí, la puerta. Sí, 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 la puerta. Entrá por la puerta. Ahora, vamos a ir, no, a la izquierda, para el otro lado. Para el otro lado, abuela. ¿Dónde es la izquierda? Espera, allá. La idea es, última del juego es abrir la puerta que acabas de pasar. Abrí esa. Pero, movete, abuela, porque estás trabando la puerta. Es como que te la estás tirando contra vos la puerta, ¿entendés? Movete para atrás, abuela. Ahí, abrí la puerta. No puedo, no puedo. La abuela está peleando con la puerta. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Vas a dejar encendido, a tu izquierda, hay un generador. Eso déjalo encendido. Sí. Encéndelo. Toca en el botón rojo con la E. No, en el botón, en el botón rojo. La abuela no distingue, abuela, ¿ves bien? Digo, te despañe los... Eso, ese, sí, ese botón. Lo estoy apretando. Lo estoy apretando. Ahí, ahí. Y sacá esa silla. Sacala. Agárrala con la E y tírala con el click ese. Eso, porque así podés entrar por otro lado en caso de perdernos. Esa es una entrada a la... Esa es una salida. No salgas. ¡Ay, te vi, vecino! Sí, salí, salí. Bueno, abuela, tranquila. Te agarró el vecino. Fue tu primera experiencia con el vecino. ¿Por qué me agarró? Porque te agarró. Porque él no quiere que te metas en su casa. Pero yo me quiero meter en su casa. Y bueno, ahora vamos a meternos de nuevo. Yo me quiero meter en su casa y me voy a meter en su casa si no le pego con el cucharón. Bueno, mientras no me pegues, a mí está todo bien. Baja el cucharón. ¡Ay! Baja el cucharón, abuela. Está todo bien. Está todo controlado. Voy a intentar ir yo un segundo para ver dónde está el vecino. ¿Qué tengo? Miren, ¿qué tengo? Que cuando corro se ve algo. Creo que se bugeó un poco. A ver. Ah, es la linterna. Está un poco bugeado eso. Vamos a... Mira, abuela. Bueno, no, ya me vio. Encima te puso una trampa. ¿Qué momento me puso una trampa? No, tengo ni idea. No la vi, pero había una trampa de oso ahí abierta. Ahora vamos a tener que desarmarla. ¿Te animás a desarmar la trampa? Una vez que se meta adentro. Sí. Porque espera que se meta adentro ahora. Se lleva su buen tiempo el vecino. A ver. ¿A dónde voy? Andá... Creo que se fue para la cocina. Andá despacito hacia adelante. Y agarrá... Agarrá una caja. Eso. Esa caja que acabas de patear. Agárrala. Ahí está. Llévatela. Y tirála... Tenés que tirarla arriba de la... De la trampa. Ah, no. Pasó él y la cerró. Te vio el vecino. Corré, corre, 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 corre. Te tiró pegamento. Te tiró pegamento el vecino, ¿sabías? Para que te quedes pegada al piso y agarrarte. Qué mala gente. Ya te voy a agarrar a vos, ¿eh? Juro por mis nietos que te voy a agarrar. No lo jures por mí, por favor. Me vas a matar. Hora de jugar. Vamos. Entonces hay que meterse en su casa. Agarrá el pegamento. ¿Dónde está? Eso. La abuela se está poniendo un poco creepy, ¿eh? Agarrálo. Con la E. Pero no te pongas tan cerca de las cosas. Pero es que sé que no ves, pero... Listo. Ahora métete en su casa. Si le tiro pegamento a E. Se queda quieto. O sea, se queda pegado. ¿Dónde voy? A la derecha. Ahí. Ahí. Anda, anda, anda. A la izquierda ahora. Sin hacer ruido, por favor. Ahora subí las escaleras que están a tu izquierda. Perfecto. Ahora vas a tener que... No, espera que esto lo hago yo porque... No, no, no. Es que está cerrada la puerta. Tenemos que intentar, sin que nos agarre, subir ahí. ¡Ay! Me quedé del lado de afuera. Ni yo puedo. Ay, no puedo. ¿Qué me está pasando, abuela? Es tu culpa. ¿Abuela? ¿Se murió la abuela mientras...? ¿Qué le pasa a la abuela? ¿La abuela está viva? Cerrá la boca, niña. Estoy concentrada jugando. ¡Pero si vos no estás jugando! Estoy jugando. Soy yo la que está manejando los controles, abuela. No, me arruines la partida. ¡Mirá lo que haces! ¡Mirá! ¿Qué, abuela? ¿Querés manejar vos los controles? No. Ah, bueno. Lo supuse. No, me caigo. Pero así las cosas bien. ¿Y querés hacer vos el salto? No. ¡Te vio! ¡Te vio! ¡No, no, no! ¡Te vio! ¡Te agarra, te agarra! ¡No, te agarró! Bueno, intentalo vos, abuela. Te dije que no. Pero intentalo. Intentalo. Dale. Todo lo tengo que hacer yo, ¿no? Disculpame. Disculpame. A ver. ¿Ve que no servís para nada? Ya te va a agarrar a vos y vamos a ver. Al menos ya se acuerda el camino. ¿Estás trabada? Bueno. Te tiró pegamento. No, esa fui yo. ¿Viste vos? ¿Y para qué tiraste el pegamento? Pegamento. Hay más. Después podés agarrar más. ¿Por qué tiraste el pegamento? Por asustar. Te asusté. Ok. Ay, mijita. Esto es muy difícil. ¡Estás atrás de él! ¿Estás atrás de él? ¿No te diste cuenta? No. Mijita, esto es muy difícil. No sé si voy a poder jugar. Mira, mientras no te agarra un ataque al corazón cuando jugamos, está todo bien. ¡Ay, está ahí! Pero. Abuela. ¿No te das cuenta que vas directo hacia él? ¿Y algún problema? Cuidado porque en la puerta te puso una trampa, ¿eh? Pero, abuela, anda para adelante. La puerta está para adelante. Ya va, mijita, ya va. Ahí, ahí. Agarra la regadera. La agarrás con la E. No. Tira la linterna. Tira la linterna. Disculpame, mijita. Yo no sé muy bien. Con la E. Ahí está. Ahí está. Tocá la E de nuevo. Y agarra la regadera. Pero alejate, abuela. Que si no te la clavas, la regadera. Ay, no puedo. Ahí. Ahí está. Tírala. A la... Ahí. A esa cosa. Con el otro clic. Eh, abuela, te tengo que decir que no tenés la mejor puntería del mundo. Pero agarrala y tírala de nuevo. Ahí. Bien. Ahora puedes entrar tranquilamente. Porque... ¡Ay, no, no! Creo que la abuela se asusta. Abuela. Ese señor está loco. ¿Cómo me va a asustar de esa manera? Abuela, tranquila. El vecino no quiere que te metas en su casa. Por eso se... Pero yo me quiero meter en su casa y me voy a meter en su casa. Bueno, está bien. Atacalo con el cucharón o con la linterna o con lo que sea. Ahí está. Mirá. Te está poniendo otra trampa, me parece. Date vuelta. A ver. Date vuelta. Míralo. Está poniendo... No. ¿Te puso una cámara? Ah, no. Está poniendo otra trampa. ¿No le puedo disparar? No. Es una linterna, abuela. Las linternas no disparan, abuela. Tengo ganas de ir ahí. Enfrentándolo y ese... La idea es... Morite. Morite. La idea es que no te agarre. Pero hay una escopeta. Si en algún momento lo agarramos para pegarle... ¿Quiere la escopeta? Sí. ¿Quiero pegarle con la escopeta? La abuela es más siniestra de lo que yo pensé, chica. ¡Morite! Vamos a entrar de nuevo. Tranquila. Despacito. Con amor. No me sale. Ahora lo haces vos, eh. Intentá, por favor, no ir hacia él. Ahí está. No está. Bien. ¿Dónde estás? Subí la escalera. Subí, 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 subí. Perfecto. Y esto hacelo vos. Y esto hacelo vos. O sea, ni siquiera lo voy a intentar, dijo la abuela. Dale. Dale. Casi, casi, casi. ¡Al fin lo logramos! Lo único que falta es que el vecino esté de este lado. Si está de este lado, estamos hablando. ¿Nos podrá agarrar ahora? Y si está acá, sí. Pero esto está todo cerrado, mirá. Lo único que hay es una puerta acá, mirá. ¿Y esa puerta dónde va? Esta puerta tiene una llave atrás. ¿Una llave? Una llave. Movete, movete. ¡Ah! ¡Movete, movete! O sea, yo no pienso hacerlo, dice. ¿Oh? ¿Dónde está? Te voy a agarrar. ¡Movete, te dije! Esperá, espera. Quiero ver dónde está. ¿Realmente me puede agarrar? Es que no sé dónde está. Creo que está abajo. ¡No! ¡Uy! Quedé colgando. ¿Dónde está? ¡Aparece, dale! ¿Te está escondiendo? ¿Qué te escondes? ¡Ah, mirá dónde está! ¡Mirá dónde está! ¡Movete! ¡Hola! ¡Movete! Esperá, espera, espera. Es que es divertido. Pues mirá, nos sigue tirando cosas. ¡Mirá si te agarra! ¡Mirálo! ¡Mirálo! Mirá si tiene la llave, la abre y te agarra. ¡No tiene la llave! ¿Y cómo es que su casa no tiene la llave? ¿Viste esas cosas? Le cerramos la puerta. Ahora ya no puede pasar. ¿Y qué se va a quedar ahí todo el resto de su vida? Eh, puede ser, tal vez. Eh, a ver. Vamos a tener que saltar. Mirá, hay una cámara ahí, creo. O no sé. O estoy flasheando. ¿Cámara? Esa cosa. ¿Eso no es una cámara? Bueno, no sé qué es. A ver si podemos saltar para allá, cosa que no creo, pero... Pero no vas a poder. ¡No! No, como sos vos. ¿Viste? Sí, es una cámara. O no. No sé. Prende la linterna, boba. No la tengo. Abuela, ¿tiraste la linterna? Abuela, ¿tiraste la linterna? No. No me atraparán con vida. Ay, la linterna. ¿Dónde dejaste la linterna, abuela? No sé. ¿Dónde está la linterna? En serio, ¿tiraste la linterna? Creo que sí. ¿Perdí la linterna? Bueno. A ver. A ver. Bueno, abuela. No funcionó la estrategia. Así que vamos a hacer otra cosa. Está en la cocina. ¿Está en la cocina? Miralo. Ahí está. ¿Vamos a intentar entrar a su casa o no te animás? Te voy a agarrar. Sí, entrá, dale. Ah, entrá, dale. Ya no querés saber nada. Dale, muete, dale. Voy, voy, abuela. Esperá. ¿Dónde está que te agarra? Vamos a intentar que no. Ahí está. Venimos por acá. Igual es un bobo porque sabe que viene el vecino y deja la puerta abierta. Mirá, mirá, mirá. ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? Alguien. Que se intentaba comunicar con nosotros. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? No sé quién está ahí. Este bandido secuestró a alguien. El vecino, el vecino, el vecino. Ya nos vio, nos vio, nos vio, nos vio, nos vio. Nos agarró. Sí, ni alguien secuestrado. Hay que salvar a esa persona. Bueno, ya más adelante tal vez lo salvaremos. Creo que por ahora... No, 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 no. Hay que salvarlo. Hay que salvarlo. Abuela, acómodate. Casi sabe, pobrecita. Le está afectando el corazón. Tranquila, abuela. Tranquila, tranquila. Es demasiado este juego para vos. Agarrá tu cucharón. Yo sé que el cucharón la va a hacer sentir mejor. Ahí está. Bueno. Chicos, así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Recuerden que tienen el canal de Melina. Está secuestrado. ¿Cómo vas a dejar que esté secuestrado? Otro día lo salvamos. Otro día, abuela. Tranquila. Te estás quedando en bolas, abuela. Tranquila. Así que, bueno, chicos. Recuerden que tienen el canal de Melina en la descripción. Si les gustó, déjenla en el comentario. Suscríbanse. Y también recuerden que tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. Chau. Chau.